El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Sábado de conciertos. Ahora bien, Yoli estuvo justamente el día miércoles en una rueda de prensa de MicroTDH que además vino para un concierto de trapa, ¿no? Digo vino porque a pesar de ser venezolano, pues pasa la mayor parte del tiempo fuera de nuestra frontera. Y Yoli tuvo la oportunidad de conversar con él en las instalaciones del Hotel Eurovitin. Vamos a verlo. El equipo de Sábado en la Noche se vino a la rueda de prensa de MicroTDH. Fernando, Micro, estamos felices de compartir contigo hoy. Gracias por el espacio. Saludo a toda mi gente de Sábado en la Noche, que Dios me los bendiga y muy contento de estar aquí. Tras el anuncio de esta gira mundial nos preguntamos cómo haces para manejar los nervios de cara a un tour que te va a llevar no solamente por Venezuela, sino por Argentina, por Chile, por Perú, México. Increíble. A veces un poquito ansioso. No nervioso, sino ansioso. Creo que es la palabra porque siempre estoy como ya con las ganas de estar ahí. Pero disfrutándome el proceso, disfrutándome lo bonito que es crearlo. Más bien voy a también disfrutar lo bonito que va a ser mostrarlo por primera vez y ver qué va a pasar, las primeras fallas, lo que tendremos que arreglar para el próximo show. Estoy como a la expectativa de todo. No he podido bajarle ni un poquito porque estamos literalmente ya en la recta final para poder mostrarle a la gente esa experiencia del tour. Pero es un regalo y súper contento y súper agradecido. También estamos muy curiosos y nos gustaría que compartieras con nosotros lo que fue para ti participar en el festival de Lulapalooza. Wow. Creo que ha sido uno de los mejores conciertos de mi vida y una de las mejores experiencias porque pude representar lo que quería representar. Me dieron una oportunidad que no podía desperdiciar. Me dieron el espacio de la tarima más importante, pero abriéndola. Es decir, el peor horario del mundo porque no hay absolutamente nadie en la... Literal, te estoy hablando de que unos minutos antes de cantar yo vi todo, el stage, estaba todo vacío. Nada, 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 nada. Entonces, bueno, yo dije, bueno, nada, que sea lo que Dios quiera. Estaba medio mentalizado de que iban a haber muy poquitas personas. Igual yo utilicé todos mis poderes, convoqué a toda la gente de Chile, a los venezolanos en Chile. Entonces, vénganse, Lulapalooza, no me dejen morir. Y cuando salí y vi a esa multitud, que eran como 3.000 personas y que luego esa multitud se ha transformado de 3.000 a 5.000, 6.000, 7.000 personas al final, que ya había muchísima más gente, pues para mí fue muy bonito, muy inspirador y muy motivacional. Sobre todo darse cuenta de que la gente sí tiene mucho cariño por lo que estamos haciendo y nos recibe con mucho cariño también. Oye, trato de no competir con nadie. Yo tengo una competencia muy ardua, muy fuerte conmigo mismo ya de por sí. Trato de ser siempre una mejor versión de mí mismo. Creo que lo que puedo brindarle o lo que le brindo ya a la gente desde que empecé a hacer música, es música muy transparente, música que puedes sentir muy cercana a ti. De repente mucha gente ha escuchado mi música y se ha podido sentir identificada por cualquier situación que uno atraviese en la vida. Y eso es lo bonito. Creo que nunca hay que perder ese toque de esencia humana, porque creo que es algo muy esencial en mi música. Acabas de cumplir 23 años, pero tienes más de 2 millones de seguidores en las redes sociales. ¿Cómo haces para mantener un cable a tierra, para mantener la humildad? Eso para mí no es nada, eso es como un juego, como un videojuego. Las redes sociales para mí siempre han sido como un videojuego. Tú aprendes a jugar y mientras tú sepas jugar, pues tú vas creciendo y aumentando el nivel. Pero para mí no tiene nada que ver ni ningún tipo de conexión con mi vida personal. De hecho hubo una época en donde las redes sociales generaban bastante presión y bastante complejos e inseguridades. Y no creo ser la única persona, creo que aquí hay más de una persona que ha sentido inseguridades o presión o algún tipo de sensación negativa a través de las redes sociales. Entonces cuando empecé a sentir ese montón de sensaciones y emociones negativas, dije esto no es para mí. Entonces voy a tratar de darle su distancia y trabajarlo como lo que es, una herramienta de trabajo. Un besote para toda mi familia de Sábado de la Noche, gracias por el espacio y a ver qué hice. Aún no me olvido de todas las locuras que hicimos, sin querer todos esos besos que nos dimos. Miro al cielo pidiendo volver a repetirlo para hacerlo contigo. Micro TH, estoy gratamente sorprendida, ¿no? Porque nunca lo había escuchado hablar, conversar, expresarse y de verdad que lo hace súper bien y con consistencia. No solamente son palabras bonitas, sino tiene como una finalidad, ¿no? Es que yo tengo la misma sensación que tú, porque además noto un grado de madurez muy interesante en un chamo que tiene 23 años. Sí, ese día los representantes de los medios de comunicación quedamos gratamente sorprendidos y de alguna forma entendimos no solamente la repercusión y el éxito que ha recibido, sino que no es un talento joven nada más, sino también es un talento pensante. No solamente está pendiente de redes sociales, sino le busca profundidad, alimentarse y ponerle contenido y ganas a cada uno de sus temas. Bueno, pero por eso justamente está llegando a donde está llegando y tiene el apoyo de tantos productores internacionales, ¿no? También ocurrió un altercado, ¿no? Ese día pasó algo, ¿no? Sí, sí. Un altercado en plena rueda de prensa de micro TDH. Por favor, yo quiero que me cuentes eso. Por favor. No lo vimos venir porque obviamente todos ahí estamos esperando nuestro turno para intervenir y preguntar. Y bueno, llegó en el momento en el que Kika Coleman, quien es talento del avispero, formulaba una pregunta. Obviamente estamos conscientes... Porque ya va, este primero hubo como una rueda de prensa y luego fue este cara a cara. Primero, exacto. El altercado ocurrió en plena rueda de prensa. Ok. Kika Coleman del avispero preguntó, sabemos el tono de las preguntas del avispero, siempre una cosa pícara, le preguntó a micro acerca de su estatus sentimental. Y entonces micro se quedó así como ponchado, ¿no? Y justamente evaluando la reacción de micro TDH, Jordán Mendoza y Nieves Soteldo de Benevisión se rieron. Aparentemente, Kika se molestó por la reacción de ellos y ni bien había terminado la parte de la grabación, cuando delante de todo el mundo, los testigos que estaban allí nos dijeron que ella se acercó a donde estaba Nieves y donde estaba Jordán. Y de alguna forma le reclamó que por qué se estaban criticando o por qué se estaban burlando de su trabajo, que ese era su trabajo. Y entonces ellos se quedaron como en shock porque pensaron, en ningún momento nos estamos riendo de ti o de tu trabajo, sino nos reímos de la reacción del cantante. En todo caso, hubo también quien se preguntó, oye, pero quizás por qué Kika, si hubo algún tipo de disgusto, por qué no esperó a que concluyera la rueda de prensa y aparte los agarra y les comenta. ¿Por qué hacer ese reclamo de esa manera? Y bueno, hubo quien se quedó muy sorprendido y sin palabras ante esa reacción. Bueno, es que fíjate que ese tipo, estoy de acuerdo con quienes pensaban o opinaron en ese momento, que lo ideal hubiese sido esperar a estar en solitario con ellos dos y en todo caso hacer algún reclamo si lo consideraba pertinente. Porque es que así es como se generan los chismes. O sea, algo que se hace delante de otras personas, que lo cuentan y que después pueden distorsionar lo que realmente sucedió. Entonces, de una manera discreta, te vas para un lugar, un rinconcito, hablas con ellos y les dices, no me parece, yo estoy haciendo mi trabajo, no sé qué. Puede suceder lo mismo sin repercusión. Pero también pienso que justamente el sentido de ese programa no es que la gente, o sea, del avispero, no es que la gente diga, guau, cuánta intelectualidad hay en esta pregunta. Yo siento que justamente el sentido de esas preguntas es que las personas se ríen y pasen un momento chévere. Entonces, significa que estaba haciendo bien su trabajo si los demás se estaban riendo, ¿no? Con una pregunta. Es como si yo haga un comentario jocoso aquí y, no sé, el equipo de producción se ría o los camarógrafos y yo me moleste por eso. O sea, obviamente, ese era el fin último, ¿no? O la intención. Y las personas que han sintonizado el avispero siempre lo han comparado con lo que fue en su momento ajipicante en Radio Caracas Televisión, en RCTV. Y era ese mismo estilacho. ¿Qué hacía Luis Olavarrieta? Bueno, Luis es un periodista muy serio y muy todo y un influencer, pero en su momento, Luis, el objetivo de él era picar al entrevistado de turno. Bueno, les cuento, señores, que el día miércoles, el día miércoles, cuando tú estabas en la rueda de prensa de TDAH, pues en la noche, yo estuve también allí en el Hotel Eurobuilding, en el concierto de Jorge Luis Chacín. De verdad que la pasé de maravilla. Me parece que es un músico virtuosísimo. Lo estaba comentando con Orlando hace ratico porque su facilidad, primero, tiene un dominio de escena increíble, ¿no? Segundo, que toca cualquier tipo de instrumentos, los combina con la voz, las canciones son bellísimas, además interpretó no solamente su repertorio, sino el de otros artistas que han posicionado sus composiciones, porque recordemos que Jorge Luis, además de cantante, pues es un gran compositor. Y un gran productor, que yo creo que es gran productor precisamente por lo que tú estás señalando. Como tiene tanto conocimiento y tanto dominio de diferentes instrumentos, sabe cómo funciona el tema de la voz y sabe lo que son los arreglos, creo que eso hace que sea un productor muy sólido. Además, con una humildad increíble, o sea, la primera participación de él o el primer acercamiento con el público, hablaba sobre su nominación al Grammy, que justamente competía con Juan Luis Guerra, que fue quien se lo llevó en ese momento, y decía que justamente cuando estaba allí, ya habían dicho, o sea, estaban como nombrando a los nominados y faltaba como develar quién había ganado. Él dijo, pero es que yo no preparé ningún discurso. No, 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 que se lo gané otro. Entonces que después, cuando escuchó justamente el discurso de Juan Luis Guerra, dijo, ah, no, él se lo tenía que ganar. Imagínate, yo me hubiese parado ahí a decir, gracias, mamá. No, 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 pero de verdad, este, de maravilla el concierto, este, temas como Tan Solo Quiero, o Ella, o esta que, ay, se me fue ahora el nombre, pero una que también versionó... ¿Víctor Muñoz? No, Ricardo Montaner, ah, bueno, la de Víctor Muñoz también la interpretó. La princesa. La princesa, pero una que también versionó a Ricardo Arjona, la del cura. Ay, no, Ller, Ller lo estuvo en el concierto y no sabe. Bueno, de cualquier manera vamos a escucharlo, vamos a escucharlo y a verlo. Vamos a ver unas imágenes, exacto. De lo que fue este concierto en el Eurobuilding el día miércoles. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no